Pizza Wrap con borde de queso, ¡vamos, lío! Masa de Wrap de Procic, que son una maravilla, le metemos bien de quesito por las esquinas. Hacemos medio dobladillo y necesitaremos un palillo de madera sacado del ojetillo de un perro salchicha. Ven pa' acá, dame más palillo. ¡Deja mi ojete, hombre! Cerramos las cuatro esquinas, le metemos tomate, orégano, bien de queso, embutido de pavo, un poquito más de queso por si acaso y de cabeza a la air fryer. 180 grados, unos 8 minutos, ¡ya lo tenemos! Quitamos los palillos sin quemarnos, nos cortamos un buen trozangano y ahora solo faltará una cosa a comer. Etiqueta a quien te debo una receta igual, ¡brutal! ¡Gracias!